¡Tachán! Hoy el vídeo lo hago desde el Jardín Zen japonés que tengo aquí en casa. Este presente vídeo es para recordar los cursos que tendré en el sur de España ahora las próximas semanas. 14 y 15 14 y 15 estaré en Sevilla. Por las tardes. Será un curso de limpiezas energéticas, espirituales, chamánicas, etéricas, físicas, kármicas. Un curso muy completo de distintos tipos de limpiezas donde, aparte de explicarlas, podrá realizar limpiezas a todos los alumnos. Será en Sevilla, al pie del vídeo pondré el teléfono de contacto de Sevilla. Serán dos tardes, 14 y 15. Y es el mismo curso. El 14 y el 15 lo único es que lo hacemos como si en tres semanas lo hacemos dos tardes. Y el 17 y 18 es en Algeciras. El 17 es un curso de potencia a tus capacidades extrasensoriales para potenciar lo que es la telepatía, la intuición, visión aural, sueños lúcidos, viajes astrales, hablar con animales, ver elementales, hablar con tu guía interior, saber usar el yo cuántico, que es muy interesante. Entonces será el día 17 en Algeciras, en el séptimo cielo. Pondré también el contacto de Algeciras a pie de vídeo. Y el 18 es un vídeo como el de... Será un curso que me acaba de hacer mi hermano una terapia de péndulo hebreo que están ahora dando un curso aquí en casa. Me he puesto de modelo y me he quedado un poco como flotando, un poco descolocado. El 18, curso de limpiezas energéticas y espirituales en Algeciras, todo el día. Entonces el 17 será el de potenciar tus capacidades extrasensoriales y el 18 el de limpias energéticas, que es el mismo que daré en Sevilla el 13 y 14 o el 14 y 15. Bueno, pondré fechas a pie de vídeo y pongo los teléfonos de contacto para que podáis apuntaros. Si el aforo es limitado, acordaros, si te interesa, pues llamas a los teléfonos y te apuntas. También podré pasar consulta. Los días que estoy en Sevilla pasaré consulta por las mañanas y creo que el día siguiente, si hay interés y tengo agenda, pues también haré terapias por allí. Y luego en Algeciras lo mismo. Como mucho estaré el lunes porque después ya me vuelvo para la escalina. Mientras aquí en la escalinata estarán haciendo otros cursos que también serán muy interesantes, que los tenéis en la web de la escalinata. Y yo estaré por allá haciendo estos cursos. Y después prepararemos el taller de bioconstrucción. Es un curso, taller de trabajo donde se paga solamente lo que es la comida. Y el curso, voy a hacer un listado y haré un vídeo, es proceso para ese taller porque la idea es que dure una semana. O sea, tú puedes venir un día, dos días, tres días, lo que necesites. Es como un voluntariado donde solamente pagas la comida. Y será taller y trabajo para aprender y para construir. Y la idea es hacer ocho tipos de construcciones diferentes. Ocho tipos de materiales, como es las botellas de cristal, la bala de paja, el super adobe, el adobe, el cop. Bueno, también haré una construcción con ruedas. La idea es enseñar a la autoconstrucción y autosuficiencia para que todo el mundo pueda. Porque tenemos derecho, ¿no? Una vivienda, creo que es el artículo cuarto de la Constitución Española. Que alguien se equivocó y dio prioridad a los bancos ya poder embargar. Pero bueno, no toquemos esos temas. Que eso, que nos vemos por el sur, en Sevilla y en Algeciras. Y luego ya otra vez de nuevo aquí en la escalinata. Que continuamos con bioconstrucción. Será durante la última semana de julio. Donde empezaremos desde los cimientos a... La idea es acabar distintas casitas pequeñitas, como para una o dos personas, como habitaciones. Con su baño, con su váter seco. Separación de aguas. O sea, va todo como que sea ecológico, sostenible y de autoconstrucción. O sea, que interesante. Y todos los materiales que vamos a tocar. Todas las técnicas que vamos a aprender y a practicar. Luego haremos otra semana de... Será como cada día, porque ahora en agosto entiendo que hay mucha gente de vacaciones y les es más fácil venirse. Habrá un día de plantas, otro día de cocina bioenergética, otro día haremos cosas de artesanía, otro día haremos cosas de agricultura. Cada día habrá una temática. Y será lo mismo. Es como todo lo que es campamento de trabajo. Es como que pagas tu manutención y lo que es el taller, yo te enseño a cambio de que tú me ayudes. Por eso es como taller, campamento de trabajo. Y prefiero plantearlo así que a cobrar, como se cobran por ahí los talleres de... Yo he hecho cursos de... O sea, he participado en talleres de bioconstrucción y me han costado como bastante. Hablamos de más de 100, más de 200, cursos de un fin de semana. Donde sí he aprendido, pero sí, pero al final has acabado ayudando a construir algo a alguien o ha quedado algo hecho. Has ido como a trabajar y encima pagando. Que está bien, lo entiendo. Si tienes todas las comodidades y estás como de lujo, ¿no? Y trabajas poco, aprendes mucho y estás bien atendido. Pero mientras no tienes todos los medios que te gustaría para tener como un súper alojamiento y en realidad vas a como ayudar a lo que es trabajar, pero también quieres aprender, entonces encuentro bien esa simbiosis, ¿no? De trabajo, curso y formar parte un poquito de esto. Así que eso será seguramente la... Bueno, es la última semana de julio, la primera de agosto y seguramente la última de agosto. También, también habrá otro. Así. Y puede que la primera de septiembre también, porque hay gente que coge las vacaciones en septiembre. Y iremos haciendo distintas técnicas, distintas cositas por aquí. Muy interesante y de buen rollo y con buena compañía. Así que espero veros. Chao.